Este, Jackie de cuantos son estas no sabes? Estas son de 12 De cuantos? De doce De doce De cuantos metros? Ahí esta el metro mira Son de doce Por lo largo que se ve es de doce Es de doce Medilo Vamos a seleccionar las mejores para arriba Por eso Aquí van cuatro Cuatro Vaya Este es de 10 Medilo Jackie Medilo quiero sacarla La medida de metros Cuanto tiene ahí? Doce va? Doce 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 Espérame Espérame Doce Este Simón Cuatro Busquemos cuatro de estas más Y estas son de diez De estas vamos a buscar De ocho De ocho Ya? Mira pues seleccione más para que, para que en lo que mi tío, en lo que mi tío Es de nueve Es de nueve Igual forma lo vamos a llevar de algo nos va a servir allá Ya viene el carro ve, que nos va a hacer el viaje Termina para la puerta No, porque la puerta queda parada Tal vez si Tal vez si Pero ahorita seleccionamos estas, ve que son las que nos importan ahorita Ahí va mi tío, ve solo a cargar Jajaja Buen día Buen día tío Buen día tío Buen día tío Buen día tío ¿Eso de cuánto es? Es para la puerta Acuérdeme que se mide bien cargar Es algo más chiquita Esa es de... Es de doce Esa debe ser de doce Es de doce Es de doce Esa va para acá, mira Para acá La de doce va para acá Esa no es de doce Esa es de doce No está dañada va Ok Van seis Van seis Bueno les cuento que Este hace unos días Nos contaron de una familia que necesitaba Eh... Lam Y... En este video les vamos a contar la historia de Por qué razón ellos lo necesitan Pues... En una foto anterior yo se los mostré Donde se les decía que... Eh... El niño Va Las de arriba no las vamos a cambiar No Y no porque estaban buenas dijo la muchacha De arriba se van a cambiar tres nada más Pero necesitamos eso para los lados también Si es de diez Es de diez Para acá Necesitamos los de diez De diez verdad Siempre y cuando estén buenas Si es de diez Ah, son de 9 De 9, vamos a Necesitamos Necesitamos con la siguiente Aquí De 12, ¿cuántas van de 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Creo que 8 van Esas de 12 va La cosa que necesitamos 9, 10 con esas 10 ¿Qué tanto va a ser el ancho? El ancho es de El ancho es de 3 Y de largo son 6 De 3 metros de ancho Y de largo es de 6 De 6 metros Pero necesitamos llevar láminas de 10 Pero está bien así como va Si hay solo de estas, solo añadimos con las de 9 Para que quede nuestro Entonces sigamos ahí entonces con el seleccionado ¿Cuántos van? Son 27 Van 9 ahí 10 10 Va, entonces sigamos 26 y 27 con esa vez que es con la puerta Va, sigamos seleccionando entonces Aquí van 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 17 O sea, estas dos para allá Ya son como es 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 17 18 El marzo 18 Sí, es lo que echamos en cuenta de la otra 2 No, nos falta más Sí, apenas 18 ¿1 18 Esa 27 18 El marzo Esa vez que la de la la s La de la s Esta vez va a cubrir algo bastante Ajá Ya no se van a necesitar de otra Entonces mejor llevamos de esta a la más corta Porque si no Vamos a tener que partir la, la lámina Esas sirven porque como van a ser para los lados. Solo de nueve. Pero y si echamos esas cosas? Vamos a grabar y Wielder se va a poner a separar también. O sea que ahorita no estamos contando. No estamos contando, estamos viendo que lo estamos contando y lo estamos separando. No, 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 no. Sí, porque es más grande. Aquí hay de ocho también, ve. ¿Lo jalan? Ah, esa todavía está buena. No. 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 ¿Estás grabando? Sí, te estoy grabando. ¿Qué? Creíste que no te estaba grabando. Bien, te estoy grabando. Ah, es que aquellas son solo pedazos. Por eso lo están tirando para allá. Por eso los pedacitos. Aquella es chiquita, ven. Marcos, ahí hay otra chiquita, ven. Ahí queda vos. Esa no queda de tu lado. Ah, esa está muy chiquita. Jalo esta. Jalo esta. Jalo esta. Jalo esta. Ahí se queda. O sea, ¿qué queda? Vamos a ver. ¿Y por qué no estás ahí? ¿La me está metida? Ya no sabe ni qué. aquí es chiquita cuál cuál es así me voy a meter en qué dañar guílder las que están allá no funciona guílder la de allá no si así dices entonces 3.60 56 tiene de metro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 porque 3 metros tiene de ancho también sí y tiene como que agarran y bosque te quedas haciendo yo para eso mejor me me vine en paja ok damos 2 4 4 27 más 27 tranquilo don tomás jajaja 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 comenzaste a reír más chiquita se calienta en la sangre jajaja jajaja si no se no podemos ayudar en gran lo único que podemos estar hablando aquí en el vídeo es que no se está bien jajaja 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 bueno bueno nos despedimos y vamos a continuar en otro vídeo a esto es para irle a dejar a unas personas allá no todavía tenemos seleccionados los padres jajaja